Tópela, tópela, tópela Tópela, tópela, tópela Me partió Cien Yo me cobro ¿Dónde llegas a este gol, Michael Giovanni nos ganan de una? Tranquilo, Perrito que no va a ser gol porque Fermáncho lo va a tapar ¡Ayúdame! Tranquilos Tranquilos, llaves, tranquilos No hay nada más sagrado para un macho ¡Rompe el espelro! ¡Ey, ey! ¡Inap! ¡Malco Giovanni, ágame el favor! ¡Mano, qué pasó! ¡Mano, qué pasó! Estaba reflexionando, llave ¿Cómo le pega mientras reflexiona también llave? ¡No hay que pelear! Con la ayuda de ellos estoy ahí tiempito Perdimos por tu culpa, ¿no? ¿Por mi culpa? ¿Qué es el cuarto de todo el partido? ¿Qué es el cuarto de todo el partido también llave? Es que el fútbol no ha dejado tampoco llave ¿Saben qué? Parces Un consejo Ay, venga, sí, porfa En serio que estamos re baila ¡Piérdanse! Si no quieren que acabemos con ustedes, locas ¡Otra cosa! ¡Agrada esa que tenemos que celebrar si no les damos! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, vea! ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Qué miedo! ¿Sí? ¡Muchatos! ¡Venga! ¡Vamos a acabar con esta. ¡En más de una! ¡De una! ¡De una! ¡Muchas! ¡Un papuja! ¡Pustalo de ir! ¡Usted a donde ir! ¡No! ¡Sí! ¡Muchas! ¡No, no, no! ¡Distemo resto de esos manis! ¡Muchas manis! ¡Muchas manis! ¿Qué querés que te expliquen? Ah, el fútbol es una cosa de locos, 11 contra 11 perdimos... Y ya, por encima de todo está adiós. ¿Sí? ¿Entendió? Ay, hermano. ¿Qué? Ay, ¿qué pasó, papi? ¿No perdimos la pinta del campeonato? Pues, por encima de todo perdimos. Ay, no me digan esa joda, pero luego no estaba jugando bien, mi Gordolindo. Sí, no, y estábamos bien, pero ¿sabes qué? El señor se dedicó a Arpata a todo el partido, de verdad. ¡Tengo de lado de Arpata, hermano! Y estoy solo arriba, no tenemos ni arquero, hermano. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuántas saqué? ¿Cuántas saqué? ¿Cuántas saqué? Papi, papi... Acá, papi, que me estuvieran jugando la final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué? Más o menos porque el premio era bueno, para que el premio era un puzco de madre. ¿Cuál era el premio? ¿Cuál era el premio? Pito, ¿cuál era el premio? Dos pétacos de cerveza para el ganador. Una paca para el goleador y otra paca para alguno que juegue bien. Mejor, mejor, papi, que no hayan ganado, sino aquí estaban borrachos. Estaban sentidos todos dándose en la mula. Sí, 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 por supuesto, pero ¿por culpa de quién? ¿Del señor? ¿Del señor? ¡Ay, cállate! ¿Quién estaba ahí adelante? ¡Bájame, por favor! No, 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 ¿sabe qué? Yo realmente no voy a pelear con usted porque el niño está presente. ¿Pero sabe qué? Luego hablamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tenerla, pues! ¡Vamos! ¡Esta señora! No, de verdad, qué tristeza. Si no ha sido por calixto ese partido lo ganamos porque lo ganamos, llave, de verdad. Si sabes, es que de verdad con rulitos no se puede. A mí me frustra el resto. No, yo sí voy a decir algo, si no me voy a envenenar, Bea. Ustedes no son unos petardos para jugar fútbol. Le aún no van a querer verlos jugar a ustedes dos. Y usted, Fermancho, qué pena, pero tapa más un muñeco, un año viejo ahí en el largo que usted. Perdón. ¿Usted qué está diciendo, llave? No, Fermancho. ¡No, hágame el favor, llave! Sigue así y lo expulso a la manada. ¡No, a mí me da mucha pena, Fermancho! ¡A mí me da mucha pena! ¡Pero la culpa fue de calixto, llave! ¡Es que de las que el niño no! ¡De las que el niño no come el favor! Qué pena, Fermancho y qué pena, Tigre. Pa, es que la culpa es de todos. Ah, ¿también usted, entonces? No, pero Michael Giovanni tiene razón. O sea, todos son del equipo y todos son responsables de ganar o de perder. Oiga, el polluelo, oígalo. Qué belleza. Ustedes no se dieron cuenta de lo que acaba de pasar, pero el tigre acaba de hablar como todo un macho alto. Pues sí, ¿no? Es cierto, pero, pues, igual no se puede hacer nada, llave. Claro que sí se puede hacer algo, pa. ¿Se puede mandar el partido, sí o qué? No, tienen que contentarse con Calixto. Oiga, este bobo. Tampoco te desgarra. Ah, en serio, mire, tienen que contentarse con Calixto por dos razones. A ver, dígalas. La primera, por lo que estamos hablando. Sí. Y la segunda, porque si no se contentan con Calixto, Calixto se va a desquitar conmigo en las clases de fútbol. Oiga, el polluelo, oígalo. Sí es cierto, llave, no es cierto. Señores, vamos a hacer las paces. ¿Sí? Sí, vamos a hacer las paces, sobre todo por la segunda razón, llave. Pongan mucho cuidado porque esto no es fácil. ¿Qué amán que hacemos? Ustedes, no, ustedes no hagan nada. Simplemente observen. ¿Va bien? Sí, acá tomando una cerveza. Pille, compartamos. Vemos el son de paz, llave, de verdad. Bien, yo creía que, pues, ya es hora de madurar, llave. Es decir, el partido se perdió. Asumamos que perdimos. Ya. Bueno, listo, es un acto muy noble de parte tuya. ¿Para qué? Saber que perdimos por tu culpa, listo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero si está... No, pero... 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 Hace rato dejamos de reír, llave. Un ciego... Un ciego... Un ciego tapado dos goles, hermano. ¿Cómo? Un ciego tapado dos goles, hermano. ¿Cómo? Sí, sí. Me parece, llave. Sí, me parece. ¿Qué me hace, entonces? ¿Qué? ¿Cómo es que esto? ¿Qué? Pasa esta raya, llave. ¿La pasó, hermano? ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ir! ¿Está intentándolo aquí o qué? ¿Qué? ¿Qué, hermano? ¡Yo me toque! ¡Yo me toque! ¡Yo me toque! ¡Yo me toque! ¿Está bajando ahí? ¿Ah? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me suélteme, hermano! ¡Básicamente, señor! Ahí lo que pasa es que él tiene culpa y él también tiene culpa. ¡No! A ver, o sea... Pues les cuento que eso no se puede hacer en vía pública. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo me ponía la moto! ¡Vení! 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 ¿Y entonces lo mandaron para la estación? Sí, ¿sabes? Pues llegó la policía y sí los llevó ahí que por escándalo en la vía pública o algo así. Sí, señora. Ay, por favor, señora doña Hasbley, ayúdenos a sacarlo, ¿sí? Mire que ya de pronto lo perjudican porque eso es muy peligroso allá adentro. Bueno, monita, yo creo que ahí puedo ayudar. No, señor. Usted no puede nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, no, pues es que el Germán ya está muy grandecito. Entonces, ¿qué? Cada vez que lo mandan para la guendoca nosotros salimos corriendo a sacarlo, ¿no? ¡Obeja! Pero, mona. Pero nada, no, señor. Pues que a usted le parece muy bonito el ejemplo que el caballero le está dando a su hijo, ¿no? ¡Pero, mona! Pero nada, no, señores, Germán. Aprende a las buenas o a las malas a darle buen ejemplo a mi pollo. El hizo, pero... ¡Hairo! ¡Hairo!